¿Qué es la libertad de expresión? Es un derecho de la sociedad, un derecho de estar informados o de poder asociarse y pronunciarse, pero también un derecho de los pueblos. Es el derecho de los pueblos a tener una cultura, un idioma, tradiciones, valores, a reproducirlos y a trasladarlos al resto del mundo como medios propios de comunicación. Y este es un tema muy importante. En ese sentido, los grandes desafíos, creo yo, que nos impone el mundo de hoy son, primero, las leyes de censura. Las leyes de censura, fundamentalmente por el contenido en diversas partes del mundo, que quieren ir criminalizando la expresión. Las leyes de censura como difamación de religiones, o la blasfemia como delito en países europeos, o la difamación de personas cuando son funcionarios públicos en el resto del mundo. Y esto inhibe a las radios de la televisión y a la comunicación por internet de hacer planteamientos críticos a quienes están en el poder. Nosotros insistimos en la descriminalización de la libertad de expresión, incluso la utilización no autorizada de frecuencias radiales en el país. Esto se persigue penalmente y nosotros insistimos en que aunque sea una utilización no autorizada de una frecuencia, puede corregirse administrativamente por el Estado, pero no sancionarse penalmente porque no constituye un delito. En segundo lugar, es precisamente el tema de la persecución y la violencia física contra comunicadores sociales y contra las y los periodistas en el mundo. Recientemente hice la visita oficial a México, el quinto país en el mundo de asesinato de periodistas, y el primero en América, Honduras es el segundo, que el segundo, y los cinco en el mundo, empezaba por Filipinas, quinto en México y Rusia, el sexto. Yo creo que es importante, importantísimo, que el Estado debe reconocer una responsabilidad particular en la protección específica en la protección específica de los comunicadores sociales por el servicio que dan a la sociedad en función de ejercitar ellos un derecho individual, de libertad de expresión, de comunicación, pero también por este servicio que dan al resto de la sociedad, de mantener a la sociedad informada de que la sociedad ejerza su derecho a la información y el desarrollo de una opinión propia, el derecho a su propia opinión. En este sentido, muchos de los periodistas perseguidos han sido periodistas profesionales de los medios grandes de comunicación, pero algunos de los periodistas perseguidos también han sido periodistas de radios y televisión comunitaria, de medios comunitarios a los que los incluye el gremio del periodismo con las mismas características y los mismos derechos de cualquier otro. Tenemos la experiencia del asesinato de varias comunicadoras comunitarias en México, además del cierre violento por la policía de la radio de los perepechos en México. Esto es importante denunciarlo porque me parece que hay un consenso en el mundo en cuanto a la libertad de prensa y protección de periodistas, pero no hay un consenso en la aplicación de esas categorías a las y los periodistas comunitarios y comunicadores comunitarios, al igual que a los periodistas ciudadanos, al nuevo periodismo ciudadano que surge con la utilización de los bloggers y el desafío que las nuevas tecnologías y los nuevos medios nos presentan.